Matías, ¿qué autos hay hoy cero kilómetros de 750 mil pesos? Bueno, hay muchos, porque los autos más baratos, entre comisas, del mercado, hoy están pisando los 500 mil pesos. Por lo tanto, un auto, podríamos decir, de segmento inferior, con cierto equipamiento, por ahí una versión un poco más equipada, está en ese precio. O sea, asusta el número, pero es así. Autos que no son los que se denominan por ahí los entry level, es decir, los más populares, pero un escaloncito más por encima están marcándose esos precios. O sea que también es una medida que apunta a gente que tal vez, sí, clase media, media baja, clase media. Claro, porque por el rango de valores, este beneficio toca justamente a los autos de gama baja y gama media, que son por otra parte los que más se venden en la Argentina. Y lo que define un poco estas acciones, lo que apura estas acciones, es que el mercado está, como decía Marcela recién, en la lona, para hablar mal y pronto, con una caída interanual promedio de un 50%. A ver, estamos comparando los números de este fatídico 2019 con los números récord, bueno, mirá la Argentina, ¿no? Se va de un extremo al otro, porque el año pasado hasta mayo o junio venía marcando récords históricos de venta, así que la comparación es escandalosa. O sea, a partir del segundo semestre, obviamente, los porcentajes comparativos se van a emparejar. Ahora, Matías, considerando esto, vos hablabas de un año fatídico y hacías muy bien la comparación interanual, ¿alcanza? Digo, ¿alcanza para el sector? No, yo no creo que alcanza. Esto puede llegar a ser una insección de oxígeno, de vitaminas, que seguramente va a impactar de manera positiva, pero no se arregla la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que los autos, prácticamente de un día para el otro, en todo el shock de evaluatorio del año pasado, se fueron al doble, aumentaron al doble. Y los que están pagando, de alguna manera, los platos rotos de esto, son los que tienen suscrito un plan de ahorro. Porque, y hay que aclararlo, estas medidas no incluyen a los planes de ahorro, porque el tipo que ya está metido en una cuota, que la venía pagando desde hace uno, dos, tres años, de buenas a primeras, la cuota se le duplicó y hay una gran caída en las contrataciones de planes de ahorro y mucha gente que ha tenido que venderlo, casi regalarlo, su plan de ahorro. Y eso está impactando también decisivamente en la caída de los patentamientos.